Música Bueno, hoy estamos aquí en La Valija de Fuego con Natalia Silverley editora argentina, especialista en libros de arte, catálogos de museos quien vino a visitarnos en el marco del curso sobre prácticas editoriales en los museos que tuvo lugar en la Universidad Orgeta de Olozano hoy pues nos acompaña con REC esta mañana estuve en el conversatorio sobre derechos humanos en el Colegio San Carlos y básicamente Natalia yo quisiera conducir un poco la conversación, el diálogo hacia esa relación sabida pero también problemática entre edición y poder es decir, la edición como una práctica política, hagámoslo así Sí, en realidad creo que lo primero que hay que decir es que la edición siempre es política porque implica un trabajo de selección y de mediación también y siempre son dos operaciones o dos prácticas que imprimen un cierto sentido y creo que en el caso de los libros, hablar de la edición y la política, de la edición y el poder es interesante en el buen sentido y en el mal sentido o en el mal uso o el buen uso a veces doy como ejemplo el tema de la lectura en las cárceles que me parece muy claro como lo que significa leer o la literatura o la liberación en la cárcel puede estar manejado en la conformación de una biblioteca carcelaria que de algunas cosas que he leído en un momento que me interesó mucho veía como esa biblioteca estaba formada especialmente para generar un cierto efecto qué literatura entraba, cuál no entraba, cuál era el efecto que se pretendía que tuvieran los pesos o no o hay estudios sobre lectura en cárceles y cómo lo que implica en la población analfabeta o poco educada leer como un espacio de mayor libertad y en la población más educada de la cárcel no querer leer porque es como tomar más contacto con el mundo exterior por lo cual creo que la edición y los libros que no es lo mismo porque la edición es una práctica y el libro ya tiene mediaciones mayores porque se involucra ya un proceso editorial mayor que no es solamente el de la práctica de la edición sino un proceso de trabajo, intervienen diferentes personas, editoriales, redes de distribución lo cual también habla de una especie de selección y una cuestión política está íntimamente relacionado al poder, al control o no y también a lo histórico como son los libros y sus ediciones son también objetos de estudio histórico absolutamente por su forma, por su contenido, por lo que dicen, por lo que no dicen como editores sabemos además el valor de los elementos paratextuales por supuesto Justamente ahora yo estoy intentando concentrarme en eso las tapas, las páginas de legales, los prólogos, los logos de los esponsos esto pasa además sobre todo en las publicaciones de museos que creo que son objetos interesantísimos desde ese lugar uno puede, yo estoy ahora trabajando en Buenos Aires sobre publicaciones, sobre boletines del Museo Nacional de Bellas Artes y son un libro de historia porque relatan a partir de una muestra o de una nueva gestión que entró el ejército en el museo que el nuevo interventor tal cosa que el nuevo director que viene de un grupo político va a ser tal otra cosa entonces, y se ven las políticas populistas, las políticas más fascistas se puede traducir absolutamente en una época una parte de la historia política y cultural y social de un país en las publicaciones de museos por eso yo insisto y milito mucho la incorporación del estudio de publicaciones de museos entendidas como libros, catálogos, boletines, material de prensa, etc. a la historia del libro la historia social del libro como lo pueden estudiar ya Artie, Danton y toda esa camada de historiadores justamente lo estudian porque creen que que el libro es objeto y medio de la historia por ende de contar la política, el poder de contar las relaciones sociales, las relaciones sociales de producción así que sí, y sí creo, insisto, que las publicaciones de museos y de arte como una parte que representa a la sociedad tienen muchísimo para decir y han sido muy poco exploradas si uno ve realmente cómo se trata qué lugar se le da a las empresas que auspiciaban bueno, ahí ya hay un montón para hablar y de hecho creo que los catálogos en general que creo que tienen que ocupar un lugar de género editorial porque son productos editoriales también dan una imagen, una idea absoluta de la época que representan de ropa, de electrodomésticos, de lavarropas cómo se dirigen a una mujer o a la gente qué venden, qué ofrecen, qué soluciones pueden dar entonces creo que no tanto en los libros puede consumir una cierta intelectualidad sino en justamente otro tipo de producto más popular la investigación es fundamental para ir desarmando dilucidando qué le pasa a una sociedad en un momento determinado y que el trabajo de los editores como decía ayer en el curso es a futuro saber que lo que están produciendo es lejos de ser algo vacuo o inocente es algo que tiene mucho sentido una antología del cuento latinoamericano va a ser una hecha por vos y otra hecha por una persona que no piensa como vos y ahí hay un texto ya en el índice hay un texto político así que sí, relaciones, muchas estaba pensando justamente amarrando algo que tú decías en un trabajo de Michelle Peroni sobre la vida en el Museo de Antropología en México y ella hablaba un poco de cómo esos catálogos del museo e incluso la misma curaduría los mismos textos curatoriales siempre anteponían las grandes civilizaciones lo monumental mientras que digamos las expresiones de otras culturas como los Tarahumara o como quedaban atrás esto es lo que se vende un poco lo que ella llamó la teatralización del poder lo que ella llamó en el trabajo del museo en el catálogo entonces digamos en tu trabajo en lo que tú has visto además en lo que has hecho de museos en el catálogo de arte contemporáneo argentino etcétera ¿cómo manejaste ese proceso un poco de esa teatralización del poder y ese canon que se establece en los catálogos? Bueno por un lado hay que decir que un libro es un objeto simbólico y que es simbólico en manos de quien lo posee los libros de arte o las publicaciones y o las publicaciones de museos tienden a ser o deben representar un tipo de objeto de lujo que implica que tiene que ser caro, costoso que va a ser pesado porque el papel es mucho gramaje que va a ser grande que muchas veces está como un elemento decorativo como lo que se dice Coffee Table Book yo trato de ir en contra de esa posición creo que es preferible hacer 10 libros de 100 que uno de 1000 creo que tiene que llegar a mucha más gente porque si no queda en un lugar absolutamente elitista entonces sí hay una espectalización eso teatralización teatralización porque el arte es un espacio también que pretende ser elitista con un gran valor simbólico de hecho considero que los libros de arte son mucho más el sistema del arte que el sistema editorial el sistema editorial casi los trata como la oveja negra de la familia porque se supone que son difíciles, caros que no se venden que tienen muy baja rotación que no no retorna la inversión de hecho los grandes proyectos de libros de arte como Tashen o Fidon tienen un modelo global que un museo no puede ser pero he visto muchos museos que hacen los catálogos los libros catálogos para los sponsors y ahí no sé si hablo tanto de la teatralización que también la puede haber porque además una publicación legitima absolutamente cualquier cosa que publique creo que en los casos que conozco lo que veo es un trabajo muy fuerte de esto de simbolización y de ahí hay que correrse y trabajar para difundirlo para difundir el arte como parte de la cultura y como parte de algo que hace bien o que permite reflexionar sacarlo de no solo del elitismo de lo comercial y del objeto sino del elitismo de lo académico muchas veces también que sigue dejando fuera a la gente obvio yo siempre hablo de audiencias habrá muestras que estarán dirigidas sobre audiencias y otras que no pero creo que hay mucho para trabajar en ese sentido y correrse de ciertos parámetros culturales que ya fueron ahora por ejemplo me contaba una amiga que estuvo en un museo en Nueva York que trabajan lo digital de una manera que uno puede armar su propio catálogo entras al museo te dan un lapicito con un código escaneas la información del cuadro que te gustó llegas a tu casa y tenés armado el catálogo personal una especie de museo imaginario como decía Malgo y ahí me parece que hay algo interesante también a partir de lo digital con el pago de la entrada armar tu propio tu propio material pero en Argentina creo que y en el mundo en general el libro de arte está como congelado en ciertos lugares y creo que hay que el libro de arte y el del museo y que siempre de todas maneras de alguna manera representan estatus y tendrían que empezar a representar otra cosa esto que yo digo de la experiencia editorial del poder aprender el arte además es un gran elemento educativo de hecho así nació las primeras obras religiosas eran tenían un fin mucho más educativo que artístico o estético y hay que retomar un poco eso y volver a dárselo a la gente porque el arte puede generar grandes tomas de conciencia creo que el arte también es un medio de poder por supuesto por lo cual si se conjugan y se cruzan arte y edición van por un lado van para el otro sí estaba también pensando en este trabajo de D'Arton sobre pues sensores trabajando es esta historia de cómo los editores de Francia en el siglo XVIII ejercen una especie de contrapunto permanente entonces están aquellos que editan estas novelas pornográficas empieza a haber un circuito importante de novelas pornográficas y además algo que menciona D'Arton y que luego retomará Chartier es la formación de una masa lectora a través de esos productos populares que los mismos no hablemos de editores porque podemos caer en un anacronismo pero digamos los impresores están sacando al mercado pero también están los impresores que ejercen censura que dicen lo que tú decías ahora esto no se va a vender o es una edición popular hagámosla barata y que pese poco y que sea fea y que no atraiga al público porque es popular ¿no? ¿tú dónde crees que se está ubicando en esos dos en esos dos estadios la edición en América Latina? me parece que la escena se está dividiendo entre la edición del poder que está cada vez más concentrada y la edición independiente o experimental que está respondiendo de diferentes maneras como puede es curioso ver no sé cómo es en Colombia pero en Argentina hay una vocación por publicar y salen nuevos novelistas y nuevos productos y es tan importante eso que pasan después al mainstream ¿no? a editoriales importantes y el problema bueno es que estas editoriales independientes hacen esa primera apuesta no se entiende porque no viven de eso absolutamente ponen por ahí muchas veces su propio sueldo en servicio de este emprendimiento después por una cuestión de circulación el autor que pudo trascender pasa a la editorial grande que forma parte de un medio ultraconcentrado y bueno se producen estos vasos comunicantes creo que que hoy leer también es otra cosa y me parece que se divide un poco en esto ¿no? grandes medios editoriales cada vez más concentrados esto que ahora se llama la bibliodiversidad yo no no estoy tan segura a veces de ese concepto o de quienes lo manejan o de cómo lo manejan pero bueno es cierto pero también hay grupos editoriales que tienen sus editoriales alternativas por donde también salen productos interesantes y también es interesante ver cuántas hay cuántas instituciones que publican ahí que no son solamente las editoriales y ver qué pasa ahí o la edición universitaria hay diferentes tipos de edición modelos de edición diferentes modelos de lectura sí creo que el modelo de internet de lectura está produciendo cosas muy interesantes el mismo e-reader está produciendo cosas muy interesantes y hay muchos movimientos mucho movimiento mucho terremoto donde el mercado de derechos de autor todo está cambiando entonces son modelos que además a veces parecen antagónicos a veces se relacionan pero creo que que conviven que que uno mismo como lector o como 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 usuario o como persona curiosa también circula un poco entre entre los dos pero me parece que están conviviendo y que se relacionan de diferentes maneras sigue siendo un circuito chico un circuito que que necesita que necesita de muchos apoyos y estímulos entonces y después sí creo que hay un uso de la edición de la literatura de ciertos libros totalmente perverso y que son los bestsellers y que hay mucho libro ahora hay un auge de libro político o cualquiera que tiene dos años de vida famosa escribe el libro de y tienen poder tienen poder y la lectura sigue teniendo poder aunque se lea menos tienen poder y tiene poder por el rebote y por lo que significa escribir un libro aunque nadie lo lea Genet cuando habla de paratexto dice que el título es la existencia social del libro y que se divide entre los lectores y el público y el público es el que conoce el título del libro pero que nunca lo leyó pero cualquiera puede conocer el título de un libro y como elemento paratextual es fundamental entonces también está ahí el tema escribió un libro se llama de tal manera y por ahí no hace ni falta que lo lean y también parece un elemento a considerar dentro de lo simbólico o del lugar que puede tener en la librería el otro día un escritor un periodista en Argentina alguien que se hace llamar periodista se quejaba porque decía que entró a una librería alguien muy de derecha que trabaja también en un programa periodístico muy de derecha se quejaba porque entró a una librería muy importante del centro de la ciudad y no estaba su libro no me acuerdo no si estaba su libro pero no estaba en la vidriera entonces entró y lo tuvo que pedir y escribió una carta de lectores quejándose de que su libro no estaba y después el dueño de la librería que es una gran librería hermosa librería tradicional le contesta diciéndole yo tengo derecho a no tener su libro en la vidriera y usted no me puede decir que yo soy autoritario o que yo no ejerzo una libertad de expresión porque no tengo su libro y era toda una discusión ridícula a partir de que un señor considera que su libro tiene que estar en la vidriera porque él denuncia X cosa que cree que hay que denunciar mira todo lo que surgió además esto se trasladó al diario a Facebook a una discusión después creció y era un título y un autor entonces pues gracias por acompañarnos seguramente Red también va en algún momento a ejercer una apuesta de este tipo en la que sería mucho bien que estuvieras con nosotros y bueno pues bienvenida a Colombia siempre que estás en tu casa gracias muchísimas gracias a ustedes una felicidad red de estudios críticos latinoamérica ¡Gracias! Gracias por ver el video.